Música 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 ¿Qué pasó? Dale, vamos a dormir Ay, sí, que estoy cansadísima Dale, echa pa' acá Ay, no, pero espérate Déjame soltarme este pelo Para estar más cómoda Música 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 Que delicia Ahora sí Oye ¿Pero por qué tú estás tan pa' allá Pa' remangarte los lumis? Vamos, échate pa' acá Que yo quiero sentirte Claro, mi amor, ven Que rico A dormir con mi papi Ven acá mi paquetico de churros Que sea recueste al pecho Y no al brazo Tenme bien Que se mueva pa'l otro lado Jajajaja Al fin ¡Aplausos! 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 ¡Sanc hecho! Que nunca me falten los tomates ¡Dambi! ¡Abrázame! ¿Qué? ¿Qué disparate son esos, mío? ¡Abrázame! Oye, que me abrace Pepinio, ¿estás comiendo miel? Ay, mira cómo me salió su námbulo Hablando dormido y todo Ese es el problema, que yo no he dormido nada Buenos días Ay, está el quechu ¿Y tú qué haces ahí? Buenos días ¿Cómo que buenos días? Fríjate, yo voy a llamar enfermo hoy ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Tú vas a tener que ir a trabajar Te pasaste la noche con calambre Porque yo estás descansadita Ay, me quedé cago con ciencia Yo voy a dormir Caray, ¿dónde se me dio? Papi, dale, vamos a dormir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!